Mañana se celebra el Día del Trabajador y hoy en Sevilla, Acción contra el Hambre programa, la actividad Semillas. 300 participantes que vienen a mejorar su planificación profesional, además con una serie de actividades en las que, por ejemplo, van a poder exponer su desarrollo ante empresas que buscan sus perfiles. Alrededor de 300 personas en situación de desempleo de Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada se han citado hoy en el Caixa Forum con 11 empresas en un Speed Dating que trata de un encuentro de citas rápidas en las que han ido presentándose por espacio de 5 minutos a las compañías. Hay un taller de presentación a 11 empresas a las que les agradecemos su participación y para las que los equipos han preparado una presentación colectiva, que van a presentar 7 de las personas que ellos han elegido, presentando su propuesta de valor y además individualmente como profesionales que pueden ofrecer al mercado y poniendo en práctica todo lo que han aprendido en este periodo. La cita ha formado parte de las actividades organizadas hoy por Acción contra el Hambre en una jornada llamada Semillas para favorecer la inserción sociolaboral de personas desempleadas en situación vulnerable en Andalucía, donde el paro afecta a más de 800.000 personas. El encuentro Semillas es un encuentro de las personas participantes en nuestros proyectos Vives Emplea en Andalucía y en Extremadura. Son un total de 20 proyectos en los que participan 25 personas en cada proyecto. Ahora mismo aquí físicamente hay 300 personas que forman parte de esos equipos y que vienen de Sevilla, de Cádiz, de Algeciras, de Málaga y de Cáceres y Badajoz. Además del Speed Dating, el evento ha contado con talleres y dinámicas ofrecidos por especialistas en orientación, comunicación y marca personal que han dado a los participantes consejos para identificar su propuesta de valor, esto es que pueden ofrecer a una empresa así como para saber venderse y para ofrecer una buena imagen durante una entrevista laboral. A emprender mi camino, mi vida laboral, a salir y dar todo lo que llevaba adentro, todo lo que había aprendido a lo largo de esos años y en ese momento estoy. Ahora mismo estoy en la búsqueda sembrando semillas, sembrando semillas para volver a trabajar. He aprendido a sacar todas las competencias que llevo de mí, a crear una marca, a moverme en las redes y de hecho ahora mismo estoy trabajando ya. He conseguido empleo a través de Vives, estoy trabajando de maestro en actividades de refuerzo. Hasta la fecha el programa Vives Emplea de Acción contra el Hambre cuenta en su haber con un 50% de inclusión laboral entre sus participantes.